En el salón de clases de la universidad, en el salón de clases de la universidad Aquí en Costa Rica me quedo, mi chico que amorecego Y si pa' Colombia me vuelves, en Costa Rica se me llevo Y si pa' Colombia me vuelves, en Costa Rica se me llevo Querida Lucacín, ¿dónde puedo olvidar? Tú eres de Costa Rica y me quiero conquistar Tú eres de Costa Rica y me quiero conquistar Con mucho asusto Es verdad Corajo